Bueno, estamos aquí en un nuevo evento de VIP, duelo de dragones, o de tiburones, mejor dicho. Y con la aparición del nuevo año chino, el año del perro, los amigos de VIP desarrolladores han creado un nuevo evento, y vamos a la letalita, una partidita. Diferentes misiones, o diferentes skins que se irán agregando al juego de tiburones, vamos a coger a Daniel, que retos tenemos, cinta de muerte y oro. Relativamente fáciles, personalización del arma, ah mira, ahí está la pistola del evento, y la danza hacia el principio, del año del perro, vamos a coger. Nuevo año chino del perro, Ryukau se ha desconectado, Ryukau. Bueno, vamos a darle cañita. Vamos a darle cañita. Vamos a darle cañita de oro, bueno oro, figurita. Cambiamos los skins del oro, Steve. Y ya tenemos aquí un tiburón. ¡Oh, uff! ¡Oh, Dios mío! Un tiburón martillo. Mira que lo giro vivo. Vamos a poner tóxico. Tóxico y doble arma. Y una zona huella. Vale. El martillo no está crujiendo la vida. Y un blanco. No creo que esto. Me ha caído el oro. Vale. Vale. Tucha. Vale. Martillo, hijo. Me crujió el tiburón. Ahí. Necesito un arma más rápida. Vale. Vale. Le pillamos por aquí oro. Creo que no hay. Como cruja el martillo. Vale. Muerto el blanco. Vamos a reparar Steve. Vamos a la siguiente caja. Ah, entra cabrón. Blanco aquí. Vale. Muerto. Con el veneno. Estoy muerto literalmente. Va herido. Va herido. Bueno, bueno. Nos vamos. Voy a vender este arma. Voy a comprar. Rifle. Personalización. Flor del oro. y mejoras munición vamos, me voy con Steve me voy a coger lo sabía bueno, bueno, bueno no vamos mal del todo tóxico dale dinerito lo necesito una mira con eso no voy a lo mejor blanco a tomar se ve un carajo me va a llevar por aquí me ha enganchado pero lo ha remontado va muy tocado vale no vamos mal la mira perfecto ahora sí termina a morir cuando me engancho vamos a correr el oro necesito a ver si alguien compra ha entrado por detrás vale, vale, vale vale, vale eso no voy eso no voy necesitan comprar vamos a ponerlo aquí me ha enganchado otro vale, vale, vale no vamos mal más eso no voy vale, vale ufff caminando de alma me ha crujido la badana vamos a poner un pato muerto me han puesto un escudo antitiburones y vengalitas otra vez me han enganchado joder bueno, lo ha crujido el pato el robot eres un robot que suerte, niño qué suerte, niño vale está la cosa apretada oh, ho, ho ha reventado el muro y me ha crujido cago en la hostia voy a pillar un pato voy a bajar un poco de skip voy a bajar un poco de skip me ha enganchado vale, el pato ha reventado uno ufff, queda un buceador y un red respawn y a ello le queda un tiburón solo vale, el pato ha reventado uno oh, le va a entrar por ahí oh, ha estado justito bueno, mejor jugador vale fucking bot bg nada esto ha sido el elemento esto abrimiento i oh abrimiento